La función de control y supervisión de los depositarios es muy importante básicamente por dos razones. La primera es la protección de los intereses de los partícipes. La entidad depositaria y más concretamente el área de supervisión actúa como garantía frente a los intereses de los inversores y a la regulación impuesta por los reguladores, tanto locales como europeos. Y el segundo punto que va un poco en línea con el primero es la salvaguarda de los activos. El depositario, después de la introducción de UCI 5, tiene una responsabilidad casi objetiva de la custodia de los valores depositados en su entidad. Por tanto, el área de supervisión tiene que garantizar que los vehículos asentados en las cuentas de custodia de las IICES y de los fondos de pensiones estén perfectamente conciliados y custodiados. Básicamente, las principales funciones de control serían tres. La primera es lo que llamamos comúnmente record keeping, es decir, el registro de todas las posiciones custodiables y no custodiables de los vehículos depositados. El segundo, que es un elemento diferenciador con el derecho comunitario, es el control del efectivo. El área de control del depositario es el único autorizado en mover las cuentas de efectivo de las IICES y de los fondos de pensiones. Y tercero, aquellas tareas de cumplimiento normativo relacionadas con la supervisión, como puede ser la conciliación de tesorería y deposiciones, el control del valor liquidativo y aquellos controles relacionados con los límites legales específicos de los folletos. Y también, adicionalmente, el control de los procedimientos de la entidad gestora, como puede ser el procedimiento de suscripción a ese reembolso o del control del valor liquidativo. Desde nuestra entidad destacamos varias tendencias. La primera de ellas es una mayor especialización de los equipos de supervisión, acompañada de una mayor inversión por parte de los depositarios en cuanto a tecnología y a recursos. Segundo punto y tendencia sería la adaptabilidad a un entorno normativo muy cambiante. La entidad depositaria tendrá que hacer frente, y más concretamente al área de supervisión, a los varios retos regulatorios, como puede ser la modificación de la directiva UCI-5 y FMD, la introducción de reglamento MICA, que prevé la custodia de los criptoactivos, y una posible introducción en el marco normativo español del préstamo de valores. Y el tercero, que quizás es el más importante, una clara separación entre gestor o depositario del mismo grupo. Aquí, en este caso, la normativa UCI-5 ya ha introducido una norma que prevé una separación entre las dos entidades para mitigar riesgo de conflicto de interés y fortalecer medidas de control. Desde nuestra entidad destacamos la importancia de tener un depositario independiente y con presencia global que puede acompañar la sociedad de gestoras en un crecimiento seguro, controlado y acorde a la normativa vigente.